Tema 66 El ciego de Besaida Llegamos a Besaida y me traen un ciego rogándome que le tocara. Cogiendo la mano del ciego, lo saqué fuera de la aldea, y habiendo escupido en sus ojos y puestas mis manos sobre él, le pregunté ¿Ves algo? El ciego alzando los ojos decía Veo los hombres, me parecen árboles, los veo caminar. De nuevo puse mis manos sobre sus ojos y distinguió claramente todas las cosas y le dije No entres siquiera en el pueblo. Como hemos visto anteriormente, con el sordo mudo, Jesús evita la publicidad. Dice el Evangelio que lo cogió de la mano y lo sacó fuera de la aldea. Este milagro, que sólo muestra San Marcos, es el único que Jesús ejecuta en dos partes. En la primera, el ciego ve figuras de hombres que le parecen árboles. En la segunda, el ciego ve meridianamente. Tres veces emplea Jesús su saliva para curar a tres diferentes hombres. Antes lo hemos visto que así era con el sordo mudo. Ahora lo contemplamos en la curación de este ciego. Pregunta ¿A qué otro hombre sana con la saliva? A. Al ciego de nacimiento D. Al ciego Bartimeo C. Al hombre hidrópico D. Al ciego de nacimiento D. Al ciego de nacimiento D. Al ciego de nacimiento